¿Cómo se puede orientar al municipio de Medellín en la pandemia? En el plan de desarrollo hice grandes aportes para que ese Medellín futuro tenga y le dé posibilidades ciertas a todos los ciudadanos de Medellín. En el control político le vengo haciendo seguimiento a obras tan importantes como Cable Apicacho, Ciudadela Universitaria Occidente, Hospital de Buenos Aires. Pero también soy orgulloso de haber sido el coordinador del proyecto de acuerdo que le da 961 mil millones de pesos al metro del 80 y lo hace viable para este y el próximo cuatren.